en los últimos días los avistamientos ovni en brasil han ido en aumento pero lo más impactante de todo este asunto es que hay diversos reportes en la web que señalan que un platillo volador se impactó en una zona poco habitada cerca de la región de maje río de janeiro en brasil en la madrugada del pasado 12 de mayo del presente año esto se ha divulgado gracias a las personas que viven por el área y han logrado filtrar información al respecto puesto que minutos después del impacto el área fue acordonada por militares restringiendo el acceso a cualquier individuo que se encuentre cerca inclusive se habla de que han desalojado a las personas que viven cerca del área en cuestión esa misma noche antes de que ocurra el incidente hubieron múltiples reportes de avistamientos ovni en el área inclusive de un gran destello de luz en el cielo antes de ocurrir el impacto el vídeo que estás viendo ahora mismo en pantalla fue tomado en esos momentos después prácticamente toda la noche y madrugada se vio una gran movilización de militares por toda el área los residentes de dicho lugar informaron que la zona fue aislada y supuestamente los militares estaban derribando a los drones que se acercaban al área al tratar de filmar cualquier rastro de lo acontecido como vemos se ha vuelto una zona muy estricta y de difícil acceso inclusive se menciona que a las personas que se encontraban cerca les fue arrebatado sus celulares para eliminar cualquier tipo de evidencia entre los diversos testimonios que hay de los residentes aledaños a la zona mencionan que escucharon un fuerte estruendo como si algo metálico se haya aporreado en el suelo las autoridades han tratado de tapar este asunto diciendo que se trata de la caída de un satélite e inclusive de basura espacial otra de las teorías que ronda por la web menciona que un ovni golpeó a un satélite starlink y éste perdió el control cayendo sobre imagen río de janeiro en brasil y como te mencioné anteriormente el ejército rodeó el lugar y varios helicópteros se encontraban sobrevolando el área para intentar localizar fragmentos del ovni e inclusive se menciona que estaban buscando a los tripulantes del platillo aliens o extraterrestres se dice que el objeto metálico en forma de platillo que se estrelló en maje tenía el tamaño de un autobús esto ha sido confirmado por diversos testimonios por la web pero lo más extraño de todo este asunto es que las diversas publicaciones que han rondado en internet han sido eliminadas en su totalidad inclusive un día antes del impacto del ovni en maje el hashtag maje ufo se estaba haciendo muy viral en twitter y de la nada dicho hashtag fue completamente eliminado de los resultados de dicha red social inclusive en reddit en el apartado de ovnis se estaban haciendo muy virales estas publicaciones sobre los avistamientos en maje y qué pasó dichas publicaciones fueron borradas por los moderadores de reddit argumentando que son estúpidas y carecen de sustento en facebook ocurrió lo mismo muchas publicaciones y vídeos fueron borrados de la plataforma por suerte pude descargar varios de estos y guardar capturas ya que posteriormente al volver a entrar a los enlaces me topaba con lo siguiente hay algo muy extraño detrás de todo esto como te mencioné con anterioridad muchas publicaciones fueron borradas inclusive testimonios de personas que habían presenciado lo acontecido en maje esa noche uno de los vídeos más controversiales que estuvo rondando por diversos foros en la web es el que estás viendo ahora mismo supuestamente fue filmado por uno de los soldados que se encontraban en la zona en dicho vídeo podemos apreciar el platillo que se estrelló en maje brasil por otro lado un dato muy curioso y aterrador al mismo tiempo es que los días siguientes posteriores al impacto del ovni se estuvieron escuchando explosiones detonaciones alrededor del área de maje algunas personas insinúan que los militares estaban borrando la evidencia del lugar y que dicha nave extraterrestre ya la habían enviado al área 51 junto con los cadáveres de los tripulantes de dicho ovni puesto que ese mismo día se vio una intensa movilización militar cerca del área los diversos testimonios que rondan por la web mencionan que estaba estrictamente prohibido filmar cerca de este lugar los drones eran inmediatamente derribados y a muchas personas les quitaron sus equipos celulares y equipos de grabación por los militares y y y y la y y ¿Qué es eso? El cemitério está ahí, por el momento no vi ni un militar. ¿Qué es eso? ¡4! ¡Es en la Indel! ¿Qué es eso? ¡Está filmando! ¡Está en la dirección de la Indel! ¡Ey! ¡Qué más! ¡Qué louco! Está en la dirección de la fábrica de bombas. ¡Es en la dirección de la fábrica de bombas! ¡Eso es que está en la dirección! ¡Ay, Dios! ¿Qué es lo que pasó? ¡Están atirando! ¿Es un arma? ¡Es un arma! ¡Caray, cada cosa que estaba pasando, se engañó! ¡Tiene un posto estorando! ¡No me dio niña de filmar porque yo estaba tan apavorado! ¡Estoró tres veces el posto! y nosotamos por debajo de la roda hasta aquí no hay militares nosotamos por toda la parte el barrio de nuevo el barrio de la roca ¿estás escuchando? ¿sabes que se es normal por aquí? están explodiendo el E.T. acabando con las pruebas The Oken Dead ¿sabes que no están explodiendo no? por en cuanto demos la vuelta en todo Ya vamos salir de par de atrás ¡Ah! ¡Me deus! ¡Qué doloroso! ¡Gente! ¡Qué cosa maluca que está acontecendo! Yo no voy a desligar la cámara, voy a dar una pausa aquí Ahora vamos a ir. Ahora vamos a ir a la fábrica de Imbé Onde estaban las explosiones extrañas Con un barulho muy, muy alto No celular no va a dar para o ver el barulho, pero era muy alto Ahora vamos a ir a la fábrica de Imbé Para de explosiones E caraca, voy a ponte turística todo el año de semana Está filmando lá dentro da fábrica Os barulhos que está acontecendo Estão vendo se vai ter barulho de novo ¡Vamos! 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 ¡Mas weas! ¡Vamos! Otro dato extraño y que muchos internautas sugieren como un tipo de señal de lo ocurrido en maje, es que si entras a Google Earth y buscas la zona del impacto, te aparece lo siguiente. ¿Muy extraño, no crees? Esa extraña mancha tiene forma de un platillo ovni. ¿Qué crees que sea? ¿Una señal de lo ocurrido en maje o una extraña coincidencia? Por último, otro extraño acontecimiento sucedió después de lo ocurrido en maje, Brasil, puesto que hubo un temblor muy cerca de las instalaciones del Área 51 en Nevada, Estados Unidos, y diversas teorías señalan a que esto no fue casualidad, ya que como te mencioné con anterioridad, la nave que se estrelló en maje fue enviada al Área 51 en Estados Unidos. Por lo tanto, todo podría indicar a que están tratando de recuperar lo perdido en Brasil. Sin duda alguna, todo está muy extraño en este suceso, desde la terrible censura en la web, hasta los extraños acontecimientos que se han aglomerado a todo el incidente ocurrido en maje, Brasil. Me gustaría saber tu opinión al respecto sobre todo este asunto. ¿Tienes más información que hayas visto o presenciado? Recuerda que tú tienes la última palabra al respecto del material aquí presentado. No te olvides de dejar tu opinión en la caja de comentarios, siempre y cuando sea con respeto. Gracias por ver mi video. Te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte de más contenido de terror. Sígueme en mis otras redes sociales porque constantemente actualizo con nuevo material que podría interesarte. Te mando un saludo, tu amigo Dani Ivo. Y no te olvides de apagar las luces.